El caso de Arquímedes Ordóñez, ¿en esta convocatoria usted lo tenía en planes o no? Sí, estaba en planes y tratamos de que viniera, él sigue con lo mismo, de que en Cincinnati le están pidiendo que se quede ahí, que lo están utilizando también en el torneo de CONCACAF con su torneo de liga, entonces por ahora preferimos que se quedara allá, él también prefería allá, pero en futuras ocasiones va a haberla. Y aquí como puedes ver, están ambas partes de publicaciones de medios de comunicación y lo que en realidad dijo el profesor Tena. Hoy vamos a hablar de este tema, vamos a entrar en contexto y en materia de lo que está aconteciendo y antes de que acá en la parte de abajo comiences a comentar que ya no quieres saber nada de Quimio Ordóñez, no es culpa mía, es culpa de esos medios de comunicación que les gusta enredar toda la información simplemente para quedar bien y generar más polémica, por eso estoy el día de hoy aquí para ser tu youtuber de confianza, tu creador de contenido de confianza para hablar sobre este tema y es que la verdad, yo me cansé de ver medios de comunicación que les gusta que la gente pues tenga un punto de vista similar al que ellos tienen para menear las masas y así mismo ver de perjudicado a Quimio Ordóñez. En la entrevista, como lograste ver, con pruebas, es lo que yo te estoy dando aquí a conocer, el profesor Tena en ningún momento dijo que el club Cincinnati había pedido que se quedara Quimio Ordóñez, algo que en publicaciones de varios medios de comunicación con muchos seguidores te están asegurando que fue lo que dijo el profesor Tena. El profesor Tena, como lo viste anteriormente, lo único que dijo fue que el jugador había pedido quedarse en el club porque ha tenido participación en los últimos partidos, tanto en Comca Champions como en la MLS que está iniciando ahorita el torneo. Y este video simplemente lo hago para que ustedes se den cuenta de lo que en realidad pasa con varios medios de comunicación que lo único que les gusta es generar polémica y de esa manera ellos poder facturar más dinero y por lo mismo generar más visitas. Lamentable porque entre comillas son los medios de comunicación de confianza para muchos pero que les gusta bastante cambiar ciertas letras que eso terminaría respaldando ya sea a jugador o a la federación cuando en realidad hay todas estas cosas que Quimio Ordóñez no quiere venir a la selección guatemalteca. No podemos tapar el sol con un solo dedo. Hay un gran margen de diferencia entre decir en una publicación que supuestamente el profesor Tena dijo que el club pidió que el jugador no sea convocado a decir lo que en realidad dijo el profesor Tena que el jugador pidió al profesor Tena no ser convocado porque tiene participación en el Cincinnati. La diferencia es muy abismal y creo que deberíamos de enfatizar esa parte y la verdad yo te puedo ser honesto, en mi punto de vista yo creo que este tema ya no se debe de seguir tocando los medios de comunicación siguen escarbando esta información, siguen buscando algo que ya se nos perdió siguen buscando un sí donde toda la vida ha sido un no. Lamentable porque esto es lo que hace entrar en controversia y qué mal por los aficionados guatemaltecos que somos muy resentidos y que vamos al medio de comunicación de Instagram donde es muy activo Quimio Ordóñez a tirarle hate, a tirarle M y el jugador así lo único que va a estar haciendo es que él va a decir fue la mejor decisión que tomé no jugar con la selección guatemalteca. Lamentable por ese tipo de personas pero bueno hasta acá llega el video del día de hoy solo era para poder enmarcar esta parte y recuerda que te puedes suscribir a mi canal. Por cierto se nos viene un invitado super hiper mega especial en el podcast que solo está para Spotify y para YouTube. Por si acaso lo quieres ir a ver te puedes suscribir a mi canal de YouTube que está aquí en la parte de arriba el link. Adiós.